Y cada vez toma más fuerza una posible consulta interpartidista el próximo 26 de mayo entre los denominados candidatos alternativos a la alcaldía de Medellín. Por ahora nos cuentan que Víctor Correa del Polo, Jesús Ramírez del Maíz y los tres precandidatos del Partido Verde no lo descartan, mientras que Luis Bernardo Vélez aún lo está pensando. De las consultas que hace la registraduría en mayo, no estoy de acuerdo con que hagamos ni una consulta intrapartidista, o sea, dentro del partido, ni tampoco una multipartidista entre partidos. ¿Por qué? Porque eso nos dejaría en una posición, primero, en una posición de estar amarrados. Estamos esperando la claridad de ellos. Si no hay claridad en el Partido Verde, nosotros revisaríamos la decisión de ir a una consulta porque no tiene sentido hacer una consulta con dos o tres personas. Estamos mirando con otros partidos, con otros movimientos, la posibilidad de ir a una consulta, pero digamos que ahí eso todavía no se ha resuelto suficientemente y mientras eso no se resuelva, vamos a continuar en este movimiento independiente.